Un año más nos separa del gran americano y nos acerca a su recuerdo. A través del tiempo, su figura Patricia tiene perfiles de cumbre. Asociándose justo homenaje rendido a su memoria, este noticiario dedicará íntegramente su próxima edición al paladín visionario que todo lo dio por la patria y será siempre venerado como el símbolo más puro de la argentinidad. La revolución de mayo y la gesta emancipadora tienen su bautismo de sangre en las jornadas de la reconquista. Por el histórico pueblo de San Isidro pasan un día en dirección a la capital los bravos criollos que al mando de Liniers corren a liberar a sus hermanos del invasor. Recorriendo la ruta heroica, estudiantes argentinos desfilan cortando un cofre que guarda el mensaje presidencial para las generaciones del año 2006. Así, después de cruzar Plaza del Once, hacen otra etapa en la de San Martín, donde rinden homenaje al gran capitán. Arriba finalmente la columna Plaza de Mayo, donde es aguardada por el primer magistrado, miembros del poder ejecutivo y otras personalidades. La urna de cristal es depositada luego detrás del monumento a Belgrano, en una hermética cámara subterránea. En este escenario se desarrolla la homérica contienda y culmina en el templo de Santo Domingo. Allí, los vencedores de Napoleón tienen que rendirse ante el empuje de quienes ya presienten el nacimiento de una nueva y gloriosa nación. La decimocuarta exposición rural de Palermo evidencia una vez más la potencialidad de nuestra ganadería y el interés constante de los cabañeros por mejorar la producción. Asisten a la inauguración altas autoridades, el cuerpo diplomático en pleno y un calificado público. Artistas del lápiz y del pincel toman apuntes. La raza equina está dignamente representada. Animales de airosa estampa subrayan con sus escarceos el redondel. Los simpáticos ponis y los imponentes percherones despiertan a su paso unánime admiración. Los ungidos campeones en el tradicional certamen pasean su prestancia de reyes campesinos. Se destacan los famosos Hereford y los Aberdinangos. Entre los stands uno llama la atención poderosamente el del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El hombre y la máquina hoy más que nunca suman sus esfuerzos y estrechamente unidos realizan la consigna que hace de la nuestra una tierra de promisión. En tal sentido se trata de mecanizar nuestro campo importando modernos elementos que contribuyan a colocar a los trabajadores del agro argentino en un pie de igualdad con lo de los países competidores en los distintos mercados del mundo. Así la ganadería y la agricultura puntales de nuestra riqueza responden al llamado de orden de la hora actual, producir. El cine fija en imágenes la historia y nosotros ofrecemos aquí algo muy interesante. Cuando partió la delegación argentina para intervenir en las Olimpiadas Mundiales se inició una nueva etapa en la vida del deporte nacional. Ya a bordo y en viaje captamos algunas escenas del entrenamiento que se cumple severamente bajo la dirección de expertos instructores. Señalamos la presencia del pesista Forte que logró clasificarse quinto en su especialidad. Aplaudamos de paso la brillante actuación que cupo al equipo de básquet luchando de igual a igual con los campeones olímpicos y con el primer cuadro de Europa. Ya estamos en Londres, la gran capital británica, sede del Magno Sertán. Asistimos a un acto emocionante, la celebración del 9 de julio en la Villa Olímpica. Se reparten escarapelas argentinas. Es invitado de honor nuestro viejo amigo, Sir Millington Drake, presidente del comité de recepción. Y otra vez el entrenamiento. En disco, la campeona Melio de Preys. Puse en martillo. Y el decathlonista Kister Macker, honrosamente clasificado cuarto. Nuestros sprinters realizan partidas que ponen en evidencia su buen estado físico. Y aquí sale del estadio el héroe máximo de la jornada, Cabrera, que al ganar la maratón repitió la hazaña de Zavala. Lo acompañan dos bravos routiers, Guiñes y Sensini, que ocuparon el quinto y noveno puesto respectivamente. Y recordamos a Sáenz Valiente, que fue despojado del título en su especialidad. Segundo a un punto. Y Noemisi Moreto, vicecampeona olímpica en salto en largo, a quien vemos en una demostración de sus notables aptitudes. Para finalizar, actualizamos dos encuentros de box realizados en Buenos Aires. En uno de ellos presentamos a Iglesias, ganador absoluto en Londres, en su categoría. Y a Pérez, extraordinario futilista, que revalidó los títulos de nuestro boxeo. Lo vemos haciendo gala de técnica y guapesa, las mismas que en Londres maravillaron a la multitud. Y así, en el mástil olímpico, la enseña azul y blanca pudo elevarse tres veces orgullosa. ¡Gracias! ¡Gracias!